20.000 pesos, 20.000, 20.000 pesos, 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 20.000 pesos mil a la derecha, cualquier caballo que todo vale 35 mil pesos, 25 mil pesos, 25 mil mil 25 mil, 25 mil pesos, 25 mil mil, 25 mil, 25 mil pesos es una, 25 no lo dejé, santuario por 200 pesos, 200 con L, 200, 200, 200 pero que da, 200, 500, 500, 700, 700, 26, 26, 200, 26 mil a la derecha, 26 mil pesos, 6 menos 6, 26 mil y vale 35, entonces lo está comprando un regalado, 26 mil pesos, 26 mil, 26 mil, y te lo sostengo, 26 mil pesos, 26 mil la primera elección, una, 26 mil pesos van dos, y en 26 mil pesos va la primera elección va vendida, va, 200 última, 200, se le acabó la gasolina ya, 200, 26 mil en una, 26 mil van dos, y en 26 mil pesos que da la oferta, ¿cuál fue? 200, no, 15 mil pesos que da la oferta obligado, 15 mil pesos, 15 mil mil, 15 mil, 15 mil pesos me ha quedado vendido, 15 mil pesos, 15 mil mil, 15 mil, 15 mil pesos una, 15 mil pesos van dos, y en 15 mil pesos que da la oferta fue vendido, 15 mil pesos va regalado, el resto va, 15 mil, ahora te quiero 15.000 pesos una, 15.000 pesos dos, y en 15.000 pesos quedó la oferta. ¡Fue fe! ¡Vaya!